¡Let's go fuck you white male! ¡Let's go fuck you white male! En este caso la historia se llama Peter Pan y Wendy, ¿vale? Y tiene todos los ingredientes que llevamos observando en las revisiones postmodernas de estos clásicos infantiles. A saber, una campanilla negra, un Peter Pan indio y un énfasis desmedido en dejarnos claro lo muy empoderadas y guerreras que son las chicas en esta película. Pero no todos sois chicos. ¿Y qué? Una complacencia hacia esa nueva forma de celebrar la diversidad que Disney por alguna razón entiende que es lo que estarían demandando las audiencias modernas. Y la verdad hay que decir que los trailers no han tenido muy buena recepción. Y por supuesto la gente en redes sociales estaba criticando todas estas elecciones de casting. Dándose esa batalla cultural que viene a ser ya algo frecuente cada vez que sale un producto de estos. Estando por un lado los que hablarían de la llamada inclusión forzada. Y por el otro los que se dedican a defender todas estas elecciones de la compañía de Mickey Mouse. Tildando de machistas, racistas u homófobos a todos los que se quejan de esta inclusión identitaria en las películas infantiles. Y sinceramente, más allá de la polémica por las políticas de diversidad de Disney en la nueva peli de Peter Pan. La verdad es que el trailer luce como la mierda. Es decir, la película tiene pinta de ser tremendo mojón. Y uno tiene la sensación de que Disney cada vez son más conscientes de los productos de mierda que están sacando al mercado. Y parece que lo que hacen es incluir todos estos Ray Swaps y Gender Swaps y todas estas políticas de diversidad en el casting. Precisamente para blindarse de todas esas críticas negativas por estar sacando al mercado productos tremendamente mediocres. No, a ver, no es que la película sea una mierda. Es que todos vosotros sois una panda de racistas incurables. Convirtiendo la defensa o la crítica a la película en una cuestión moral y política. Lo cual está muy bien y es un movimiento muy audaz y muy inteligente. Pero eso no te blinda de que la gente no vaya al cine a ver tu película de mierda. O se desuscriba de tu plataforma de streaming. Y es que tras batacazos como el de Lightyear. Es una mierda. O la pérdida de 2,4 millones de suscriptores en Disney+. Pues Disney va un poco a remolque, parece. Y tengo la sensación de que las adaptaciones regurgitadas en live action de sus clásicos de toda la vida no van a ser lo que le saque del hoyo. Y es que, amigo, al final el algodón me engaña. Y como decía Bill Burr... Recordaros a todos que esta semana es la semana del 8M. Y desde Voz Populi han escrito un artículo hablando de los alicientes que ofrecería la ley trans para que un hombre pase a ser una mujer. Aunque esto de los beneficios, Irene Montero dice que no le cuadra, pero nos explica lo que va a pasar con toda la ironía del mundo. La ley trans nos ha hecho descubrir la cantidad enorme de ventajas que tiene ser mujer en nuestra sociedad. Ahora que sí. Ha acabado con el patriarcado y ha impuesto un sistema social basado en la dominación de la mujer sobre el hombre. Pues es un avance histórico que habría que agradecerle a las personas trans en caso de que fuera así. Y no, yo no creo que la ley trans haya acabado con ningún patriarcado, pero desde luego ha sido un misil en la línea de flotación de la charocracia. Ya que es una ley que en su absurdez nos hace más iguales a hombres y mujeres en todo lo que se refiere a esa llamada discriminación positiva. Porque Irene, lo cierto es que tu ley trae un poco de todo. Para empezar, las pruebas físicas para la Policía Nacional tienen marcas menos exigentes para las mujeres y algunos ejercicios varían. Por ejemplo, ellas no tienen que hacer dominadas, simplemente aguantar en una barra durante el máximo tiempo posible. Por el lado de la Guardia Civil, por ejemplo, se busca que el 40% de la plantilla sea femenina para el 2030. Cosa que con la ley trans, pues facilitará que la benemérita efectivamente siga siendo un campo de nabos. Y no lo digo por hacer el chiste. Resulta además que la vía femenina tiene prioridad sobre la masculina para conseguir la plaza, incluso con una nota más baja. También, si eres autónomo, estás de suerte, amigo mío, porque las condiciones para las ayudas cambian si eres mujer. Por ejemplo, en algunas comunidades, el límite para conseguir una ayuda de 5.000 euros está en los 30 años para hombres y en 35 para mujeres. Y si te vas a Castilla y León, siendo autónomo masculino, te darían 6.000 euros, pero siendo mujer serían 8.000. Y hay que decir que aunque Irene Montero nos habló de posibles fraudes de ley... Como en todos los procedimientos ante el registro civil, si tú quieres cometer un fraude de ley y usar una ley para una cosa diferente a la que esa ley está hecha, que es para garantizar los derechos humanos de las personas trans, pues hay procedimientos que garantizan que no puedes cometer un fraude de ley. Como si te vas a casar fraudulentamente, pues lo que hacemos no es decir, oye, vamos a eliminar el matrimonio como procedimiento en el registro civil. Lo que decimos es, bueno, pues que la gente se pueda casar en el registro y si tú vas a cometer un fraude y te vas a casar de mentira, pues entonces hay un procedimiento que evita el fraude de ley como ante todo procedimiento en el registro civil. Pero fíjate que lo perverso de ese tipo de argumentos es que en el fondo hay un argumento transfobo detrás. Se ha hecho desde la ignorancia o desde, a lo mejor, esa gente nunca ha conocido a una persona trans en su vida o no se ha preguntado, no se ha acercado a esa realidad. Pero es que detrás de eso está la presunción de que las mujeres trans no son mujeres y de que los hombres trans no son hombres. Detrás de eso está la presunción de que en realidad son hombres que van al registro a decir que son mujeres cuando no lo son. Y en realidad lo que ocurre es que en nuestra sociedad existen mujeres trans y hombres trans. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es cómo el Estado les reconoce lo que ya son con un procedimiento que no les obligue a hormonarse durante dos años o que no les diga que son personas enfermas para tener que reconocerles quiénes son. O sea, que hay procedimientos para garantizar que no vas a cometer un fraude de ley. Sin embargo, todos los expertos juristas que han revisado este texto legal insisten en lo mismo. La ley trans no prevé mecanismos para perseguir fraudes en el cambio registral. Los expertos subrayan que el texto aprobado no incluye sanciones ante falsedades. Es imposible perseguir eso penalmente, responden las fuentes consultadas. Resaltan que la voluntad de la ley es dar libertad absoluta para determinar el género, cerrando así la vía a interpretar que un cambio registral no responda a la realidad. Añaden que la ley española no contempla requisitos para el cambio registral de los mayores de edad, más allá de su declaración de voluntad. Eso implica que no hay elementos sobre los que apoyar una eventual falsedad. Indica un fiscal que ha tenido que examinar la regulación ahora aprobada. Demostrar la falta de autenticidad en el cambio de género sería una tarea imposible. Y es que habría que recordarle a Irene Montero que, según su ley, en el artículo 79.3, se considera infracción administrativa muy grave el acoso discriminatorio cuando no constituya infracción penal por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales. Es decir, que a lo mejor, Irene, como algunos se pasen de listos señalando supuestos fraudes de ley y a la persona señalada se les ocurre denunciarles, a lo mejor los que tiran al paredón por un delito de odio y transfobia son los otros. Se vienen unos meses apasionantes, la verdad. Y ahora vamos a ver cómo se están tomando dentro del pesoelo del Tito Berni. Que, por lo visto, hay bastante pánico entre los diputados. Como sabéis, existe un cierto número de respetables señorías salpicadas en el caso y, como algunos han sido señalados, pues el fusilamiento público que reciben no les está gustando mucho. Tampoco las suspicacias que se están empezando a dar entre compañeros, lo que está propiciando un clima de nerviosismo y frustración. Que así son los juegos de la corrupción política. Uno da el pistoletazo de salida y el resto se dedica a cazarse entre sí. Por ahora, lo único que se ha ofrecido a los señalados es asistencia jurídica para que puedan actuar con quien les vincula con los hechos en cuestión. Pero habrá que ver qué ocurrirá cuando se certifique la participación del señalado. Porque yo, si fuera ellos, estaría acojonado ante las declaraciones de su jefe que todos sabemos cómo se las gasta. Lo diré claramente. Cuando hay una acción por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño. Y es que si ya se ha deshecho de unos cuantos ministros y hasta de Iván Redondo, ¿qué no le va a hacer a un diputado raso? Por su parte, hay quien dentro del partido compara el daño del caso mediador con el que ha causado la ley del solo sí es sí. Que, por cierto, ya ha provocado 721 reducciones de condena y 74 excarcelaciones. Cientos, miles, miles oleadas. Así que una polémica más para este gobierno que se suma a todas las que arrastra y están por venir. Mismamente hoy, o en este caso ayer, probablemente la tuvimos con la votación de la reforma de la ley del solo sí es sí. Ir calentando las palomitas. Aunque ahora toca hablar de otro clásico, y es que como estamos en vísperas del 8M, pues este fin de semana tanto Podemos como PSOE han decidido darse un poquito de hostias. Y es que el bueno de Antonio participaba en un mitin, en un acto para calentar el 8M, cuando tuvo a bien lanzarse la anestesia una nueva propuesta. Que como no tenemos suficientes leyes y las que hace el actual gobierno pues no crean problemas apenas, vamos a obligar a partidos y empresas a garantizar la paridad. Esta ya es de las viejas, hermano. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto? Porque este es el anuncio. El anuncio es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar una ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Porque si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, tiene que ser de las mujeres. Vamos a aprobar lo siguiente. Vamos a aprobar en primer lugar listas cremallera en la ley electoral. Vamos a aprobar la paridad en el Consejo de Ministros y de Ministras del Gobierno de España. Vamos a aprobar la paridad también en los consejos de administración de las grandes empresas en nuestro país. Vamos a aprobar la paridad en las juntas de gobierno de los colegios profesionales. Y vamos a aprobar también la paridad en los jurados de reconocimiento público a las personalidades para que no pase lo que le pasa a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, que cada vez que va a dar un premio a algún economista, sea hombre o mujer, el jurado solamente son hombres. Sin duda, una propuesta ideal tras haber publicado en el BOE la ley trans di que sí, Antonio. Lo que te quitan por un lado, te lo dan por el otro. Y mientras el amante de los aviones anunciaba leyes, en Podemos se dedicaron a hacer oposición en su propio acto para calentar el 8M. Feminismo es que el Partido Socialista apruebe de una puñetera vez la ley de vivienda para que podamos regular los precios del alquiler. Alquileres que no han parado de subir desde el año 2016. Alquileres que paga la gente más humilde de nuestro país. La gente joven. Las mujeres que crían solas. Las familias que no se pueden permitir adelantar el precio de un adelanto de la hipoteca. Esas son las familias que pagan las alquileres en España. Y esas son las familias que necesitan un Estado protector. Un Estado feminista que se ponga de su lado frente a los buitres y los especuladores. Por eso, hoy quiero avisar. El Gobierno tiene que dejar de seguir los cascabeles que le pone la derecha. Y tiene que gobernar. Tiene que gobernar concentrándose en los problemas reales de la gente. Aprobar de una vez por todas la ley de vivienda. Topar de una vez por todas las hipotecas de tipo variable. E intervenir la cesta de la compra. Para que la gente pueda llenar la nevera. Y no tenga que darles de comer a sus hijos. Lo que se puede permitir. Y no lo que cree que es mejor. Joder macho, con estos amigos, ¿quién necesita enemigos? Y ojo que tampoco faltó al evento la madre de la igualdad real en España. Para dejar claro que el 8M es para todas las mujeres. De hecho, hasta tuvo tiempo para meterle una pequeña hostia al bueno de Antonio. Tiene que ser un 8M de todas las mujeres. Especialmente de aquellas que siempre han estado en los márgenes de la sociedad. De las que están en contextos de prostitución. De las que se las pasan fregando escaleras por una mierda de salario. De las migradas. De las que están en situación administrativa irregular. De las que han perdido años de cotización para cuidar a sus seres queridos. De las que llegan a casa estenuadas, con dolor de espalda, con dolor en las manos. Y se ponen a fregar, a hacer la compra o a ordenar la comida del día siguiente. Y a prepararle con todo el cariño el bocadillo a sus hijos e hijas para que vayan al día siguiente al colegio. Hay que ver esta gente qué sentidos son y cuántos sufren. El feminismo dice basta ya de suelos pegajosos y para eso que es lo que hace falta amigos hace falta coger una fregona. Que podría ser un chiste machista pero en este caso es el eslogan que ha utilizado el partido comunista español para celebrar el día de la mujer trabajadora en España. Este sería el cartel en cuestión que publicaron en su Twitter. Este 8 de marzo tenemos mucho que celebrar y mucho por lo que seguir luchando. Llamamos a la unidad de todas las mujeres para seguir barriendo al patriarcado. 8 de marzo barriendo al patriarcado. Y salen ahí unas manos y unos puños con una fregona, una escoba y un cartelito del símbolo feminista. Claro que sí hay campeones a barrer todas el patriarcado. En su manifiesto de hecho incluyen expresiones como dar escobazo al sistema capitalista y patriarcal que nos explota. O barrer la brecha salarial que se alarga hasta las pensiones. Pero en el partido comunista español pues estuvieron un poco avispados y viendo las críticas procedieron a justificarse. Porque ellos no son machistas, solo visibilizan el trabajo de cuidados como herramienta de lucha. Claro que sí campeones. Decían, ante la polémica creada por nuestra campaña del 8M, el área feminista del partido comunista español manifiesta. Es fundamental visibilizar el trabajo de cuidados como una herramienta de lucha siguiendo el ejemplo de las huelgas feministas. Recordad, si nosotras paramos se para el mundo. Vamos, que lo que han hecho es dar tremendo escobazo para adelante. Aunque lo mejor como siempre fueron las reacciones al cartel que básicamente se podrían resumir con el siguiente meme. Pero quizás y solo quizás exista un patrón oculto en el que no nos hemos fijado. Y es que quizás exista algún tipo de clave críptica que podría explicar todo esto. Y así la usuaria Paz Alonso nos arrojaba algo de luz al asunto. 8M, al revés, es mocho. Soy un tío blanco hetero, dale like si te ha gustado el vídeo, compartir y suscribiros al canal. Recordaros que abajo tenéis el enlace para poner todas vuestras noticias, sugerencias, tweets, episodios, instagrams, tiktoks, a los que queréis que reaccione. Ahí abajo está. Quiero dar las gracias a la gente que me apoya, quiero dar las gracias a la gente que me sigue, a los que estáis suscritos al canal, a los que no os tiraría en mitad del Atlántico con un ancle atado al tobillo. Quiero dar las gracias a toda la gente que está en Twitch todos los días y que me apoya por ahí, a los que me apoyáis por Paypal, a los que me apoyáis por Patreon, a mis privilegiados opresores machiulos, señoros y otros tíos blancos hetero. No podría hacer esto sin vosotros. Es para mí un placer estar aquí todos los días hablándoos a todos vosotros de actualidad con un poquito de humor, representando a la calvocracia asertiva. Y nada más, eso es todo. Un honor, un saludo y hasta otra. Un saludo y hasta otra.